Muchos tenemos como deudas o créditos o queremos pedir un crédito. Creo que hay mucha desinformación y también mucho miedo en torno a esto, no? O sea, al final, sí, la verdad es que nos da miedo, no que nos lleguen a la puerta y nos quieran embargar. Entonces ahí cómo funcionan o qué tenemos que saber de estos créditos departamentales? Que la realidad es que millones de mexicanos los tenemos. Ok, este tema lo han discutido los acreedores, que son las personas que dan el dinero, llámense financiera, institución bancaria, persona física y del otro lado la persona que se le llama deudor. Esta persona, qué es lo que tiene que saber? Si no pago una mensualidad, me pueden embargar? No, me pueden meter a la cárcel? No, se les da un periodo de prórroga de decirle ok, no cumpliste con tu primer mes, pues vamos a darte chance el segundo mes. Claro, los intereses van subiendo, aumentando y tendrás que pagar tus intereses. Y pues obviamente la deuda se empieza a ser mucho más grande y entonces va a llegar a un punto que no puedas pagar ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Y entonces esta cartera la declaren vencida en la financiera o la persona que ya diga, pues ya no sé cómo hacerle para cobrarle. Y bueno, pues en el entendido que se firmó un convenio de mutuo o un pagaré o algún otro contrato que obviamente obligue al deudor a pagar o a garantizar dicho adeudo, pasa a segundas manos. Normalmente así es al despacho de cobranza y el despacho de cobranza. Su único objetivo es cobrar dicha deuda de manera extrajudicial y o de manera legal, es decir, entablando la demanda mercantil. Cómo te vas a enterar cuando llegue el actuario en la puerta de tu casa? El actuario es la persona o la autoridad que asigna un juzgado para hacer las diligencias fuera del juzgado. Bueno, pues en ese momento lo único que tienes que hacer es escuchar, identificarte y recibir dicha demanda. Van a decirte la deuda total más los intereses que se están reclamando y va a haber un momento en el que el actuario te va a dar uso de la voz para poder señalar bienes que puedan embargar de manera precautoria para garantizar dicha deuda. Entonces es un embargo precautorio, pero si se pueden llevar las cosas en ese momento, si ya hay una orden de embargo, ya hay un requerimiento de pago y esto también sirve para ejercer presión. Oye, pero si están llevadas tus cosas, oye, pero si llevaron la tele que es de mi mamá, no? O si llevaron el carro que es de mi tía. Ok, no pasa nada. Ellos no van a poder ejecutar esos bienes. Es decir, no van a poder rematarlos porque no están a tu nombre. Los propietarios tendrán que acudir a ese proceso para reclamar como terceros interesados dentro del proceso para excluir esos bienes y acreditar la propiedad. Solamente te pueden embargar entonces bienes personales. Es correcto que estén a tu nombre y dentro del código de comercio hay un catálogo de cuáles son los bienes que se pueden embargar de manera correlativa. Y cuáles serían? O sea, un ejemplo, el mismo dinero. Eso sería el bien idóneo para garantizar el momento y de último es el patrimonio. O sea, tu casa es lo último que se toca. De hecho, está protegido por la constitución, el tema patrimonial y no puede ser embargable. Entonces creo que la parte importante es que ustedes puedan saber antes de adquirir un crédito, saber cuál es tu capacidad económica para poder tener un buen historial crediticio. Si no lo saben utilizar, lo único que van a hacer es entrar en un círculo vicioso en el que ustedes mismos se van a ahorcar y tienen toda la razón los acreedores para que prestan dinero si no van a pagar. De cierta manera ahí les cae el dicho, no? Pero hay que cobrar de forma legal, porque lo que he dicho en mis redes sociales, que la cobranza extrajudicial de forma ilegal, no la cobranza extrajudicial, agregándole la parte ilegal, las malas prácticas de estos despachos de cobranzas o las mismas personas que tienen estas cuentas vencidas se quieren cobrarlas y empiezan a amenazar. Y entonces eso está penado en el código penal federal y se paga con cárcel. Oye, licenciado, llegaron y fíjate que me rompieron la puerta, me gritaron, me tiraron piedras, me mandaron un mensaje que me van a matar. Todo ese tipo de circunstancias hay que interponer la denuncia. Pero es que las autoridades no hacen nada. Esa es la primera circunstancia o razón o creencia que tiene la mayoría de los mexicanos. Por la misma razón de que uno no hace nada, permitimos que sigan haciendo esas malas prácticas.